este sábado concluye el horario de verano en gran parte de la república mexicana por lo que tendrán que atrasar una hora el reloj sin embargo el estado de quintana roo los relojes se mantendrán sin cambios hay que recordar que en 2015 quintana roo se mudó de uso horario quedando una hora adelante con relación al centro del país y a la par de ciudades como nueva york montreal o la habana pero sólo en los meses en que rige el horario de invierno pues el llamado horario del sureste se mantiene fijo durante todo el año por lo que se retrasa respecto a esas ciudades una hora en el horario de verano todo ello para que el turismo pudiera gozar una hora más de luz natural pero además para el ahorro de luz en los hogares